Vale, vale, vale Este es mi Joaquín Reviro, loco Es que ya había algo amigo de él Eri uno, Eri uno Oh, baby Oh, oh, oh Oh, oh Oh, damn, bro Uh, loco, esto lo va a recordar por el resto de su vida Oh, Eri otro Mentira, nadie se va a recordar, ni vos